La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa, derivado de una denuncia a la línea de emergencias 911, fue detenido Irvin N. como probable responsable de los delitos de secuestro y robo de vehículo. El pasado viernes 15 de junio, se reportó el secuestro de dos personas y el robo de un vehículo, con placas del estado de Durango, por lo que se activó rápidamente un seguimiento con apoyo del sistema de videovigilancia. La denuncia oportuna, permitió la localización del vehículo, el rescate de las personas privadas de su libertad y la detención de Irvin N. quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas